Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Slug Terra en Slug It Out número 2, chavos. Hoy, ¿hoy qué día es? Hoy es viernes 27, eso significa que mañana es 28, pasado 29, luego 30, y 31 Halloween, o sea, significa que estamos a no Halloween. Sí, lo siento, estoy medio chistoso. Güey, hoy he dormido como 3 horas, y lo peor de todo es que ni clases tuve, que es lo más feo del asunto, porque me desperté temprano y fui a la escuela, pero clases no hubo, porque simplemente fui a jugar boli, y es como de joder macho, qué coraje, ¿sabes? Como sea, el día de hoy, ¿qué hacemos? La verdad es que hoy no me apetece. Mira, voy a buscar en el video pasado, y voy a jugar con el arsenal que diga... Ay, güey, ¿el nombre? Ya está, ya encontré el nombre. Edith Facheros, te la rifaste con el nombre, y ya está. Hoy tenía ganas de jugar con el arsenal que tuviera el mejor nombre. A ver, el mejor nombre, vi 3 comentarios y me convenció. Vamos a leer más comentarios, vamos a leer 10 comentarios. Si encuentro 10 comentarios con un... No, mejor dicho, si encuentro un... Espérate, déjame... 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 Procedo bien el informe. Güey, las mujeres, es que te lo digo, 3 horas he dormido, 3, 4, por ahí, más o menos. Si encuentro un comentario con un mejor nombre de arsenal, jugamos con ese, pero de momento va ganando colmillo terrorífico, ¿vale? A ver, mi arsenal se llama comelones. Está bien, pero no. Curativas... Curación electrificante. Está bien, pero no me convence. Grande el Matías, es que me puse a alegar de una materia el otro día y ve... Ah, ya, mira, vamos a jugar con este arsenal. Eh, colmillo terrorífico, las es Luxon, Megabreaker, Tenasher, Terror y Espectro Nocturno. Postdata, ¿sabías que ya faltan como 9 u 8 semanas para Navidad? Adiós, mi estimado. Postdata 2, ya casi es Halloween, Slash, Día de Muertos. Eh, mira, es que justo te lo estaba diciendo, eh. O sea, ya va a ser Halloween, papá. Justo, 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 justito, justito lo estaba diciendo hace un segundito. Entonces, a ver, vamos a quitar esta, quitamos esta también, quitamos esta también, quitamos esta también. Entonces, la primera Slug se va a ir, es Megabreaker, que yo la había visionado. Aquí me grito, Megabreaker, que no sé por qué no tengo fusión, vamos a gastarnos el lorito y le hacemos fusión. Bueno, entonces, Megabreaker, la primera, la segunda va a ser Tenasher, que no sé por qué la quitaba, porque vamos a jugar con ella. Entonces, Tenasher, Terror, la Terror normal, la segunda es Espectro Nocturno, la Terror malvada, básicamente. Que esa yo la había visto por... ya me la pasé a verlo. Ay, güey, me dio un ataque de hipo. Que ni siquiera fue hipo porque no me dio un ataque. ¿Por qué algunas Slugs, la barrita de Max está verde y otras está vacía? No entiendo eso. Como sea, Espectro Nocturno... ¿Dónde está? Espectro Nocturno... Aquí está, que me estaba escondiendo. Ok, entonces, jugamos con este arsenal. Y sí, el otro día, hace como cuatro... bueno, cuando faltaban dos veintitrés. Es que me salió un TikTok de una canción de Morad. Bueno, de una chava con una canción de Morad. Y en ese TikTok decía, ya solamente faltan dos veintitrés. Dos veces veintitrés para que se acabe el año. Y yo me quedé como de, what the fuck? Dos veintitrés para que acabe el año. Y pues sí, eso significa que quedan aproximadamente ocho semanas para que acabe el año. Porque, bueno, en realidad como seis, siete semanas. Siete semanas, aproximadamente, para que acabe el año. ¡A la bestia! ¡Pérate! ¡A la bestia! ¡Casi nueve mil de vida! ¡Le... what the fuck! ¡Eh, espérate! ¡What! ¡Le quité casi nueve mil de vida! ¡Amigo! ¡La... ¡Ay, güey! ¡Amigo! O sea... La acabo de bajar práctica... O sea... O sea, o sea, o sea... Tú eres consciente... Que prácticamente... Le quité el cien por ciento de la vida al anterior. Y... Si la vida de este y el anterior estuviera sumada... ¿Todavía se hubiera muerto con una sola slug? ¡What the fuck! ¡Nueve mil de vida! ¿Me regresa mi Mega Breaker? Yo creo que sí, ¿verdad? ¡Buah! ¡Se me acaba de ocurrir! No, es que va a estar complicado. Que él me lanzara su Mega Breaker a nivel 3. Yo le lanzaba... No, perdón. Me lanzaba su jabonosa a nivel 3. Yo le lanzaba mi Breaker. Y luego le hacía un spam bien insano de mis propias slugs. Y yo solito me autosuicidaba. Sí, no... Pero... ¡What the fuck, amigo! Que le... O sea... Amigo... Le bajé... Diez mil de daño. O sea... Pero no, diez mil de vida. Bueno, nueve mil. Bueno, es que ya le estoy sumando. ¡Uy! Me acabo de acordar que Epic estaba regalando un juego... Padre. ¡Guau! Es que me salió el TikTok hace como siete días. Yo creo que ya no está. Tengo mucho sin abrir la... La computadora y... Y definitivamente ya no creo que esté... ¿Cuál juego estaban regalando? A ver, ahorita, ¿cuáles son los juegos gratis? ¿Qué? ¿Qué están regalando? Sí, sí, sepa. Sepa la machaca. Espera, te vamos a lanzar esto porque es que me están pegando un palizón. Bastante... Siete mil de vida. Bueno, bueno, bueno. Tremegamos. Creo que no, pero debo tener cuidado porque... ¿Su iluminabismo me puede? No, no me puede. Su iluminabismo me va. Tú, busca qué juegos están regalando, Splash, por favor. ¿Por qué? Perdón. A ver, juegos gratis de esta semana, el tándem y... ¡Ay, mira! Justo hasta el 2. Ah, perfecto. Pues mira, me da tiempo. El The Evil Within 2. Es que yo sabía que había un juego padre que estaban regalando gratis. Y justo, mira, yo lo voy a dar a comprar antes de que... Bueno, a comprar. Que es medio chistoso decir comprar cuando literalmente estoy pagando cero pesos. Y luego, lo peor, lo más chistoso es que luego me mandan un correo diciendo... ¡Eh, gracias por su compra! Y yo, amigo, que era gratis. Bueno, ya está. Tenemos el The Evil Within 2. Y sale video directo jugando... Wey, quiero jugar el FNAF. No me acuerdo si era el... ¿Cuál fue el último que jugué? ¿El Joy of Creations? ¿Era ese? No, ¿verdad? ¿O sí? Tengo muchas, muchas ganas de jugar. Bueno, a ver, no sé si voy a ir a ver la película. Porque... Eh... Porque no sé si voy a ir a ver la película. Dejémoslo allí. A ver, realmente no soy acá muy fan. O sea, realmente sí que he jugado a los juegos y me sé gran parte de la historia. Pero fan, 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 pues no soy. ¡Qué coraje! O sea, no. Coraje que se haya muerto la... La... La Mega Breaker, ¿no? Que qué coraje el no ser fan. Pues no. No, o sea, eso. Coraje, coraje. Lo que se llama coraje, pues no me da tanto, la verdad. Pero pues eso, ¿qué onda? ¿Si hacemos un video directo especial de Halloween? ¿Qué opinan? Déjenlo en los comentarios. A ver, no creo hacerlo en Twitch. Yo creo que sería en YouTube. Algo más tranquilo. Porque es que luego si me pongo en Twitch, yo sé que el directo se va a alargar hasta... Hasta las 2, 3, 4 de la mañana. Y pues la verdad no es plan. Porque uno chambea. Uno chambea. O sea, pues no, no, no tanto así. Pero... No, no es como que diga... Uy. Y si me desvelo hasta las tantas de la madrugada... ¡Ay, espérate! Si me hubiera golpeado todo eso... Uf, es que si se lo hubiera comido todo eso a Mega Breaker, hubiera sido un daño espectacular. Mira, vamos. Ojalá salga con daño crítico otra vez. No, es que necesito que me lances a total ataque de nivel 3. No te mueras, por favor. No te mueras, no te mueras. Es que tampoco puedo asumir tanto daño porque... Porque, porque, porque luego voy a estar perdiendo energía. Y es que esa de nivel 2 también me jode todo el... Es que si no tuviera a su Flatulorex... Sería todo más fácil porque su Flatulorex de nivel 2... Puede matar, pero facilísimamente... A mi Mega Breaker de nivel 3. Ojito. No, es que se va a morir. ¿O no? No, porque se está sanando. ¡Qué épico! No, porque es que... Y es que ahora estas... Es que... ¡Qué coraje, amigo! Si tan solo Mega Breaker tuviera su forma, Mega Amor... Ahí hubiera hecho un destrozo... De esos que dices... ¡Ay, ay, ay! ¡Me da 2! Pero, amigos, es que yo también... Yo ya tengo título con esos 10.000 de daño. Es que yo ya tengo título, amigo, con esos 10.000 de daño. ¡Como sea! Chavos, muchas, 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 muchas gracias por ver. Una disculpa por dos cosas. Primero, por subir el video prácticamente a las 9 de la noche. Esa es la primera disculpa. La segunda, por no haber subido video el día de ayer. Lo que pasa es que... No tengo excusa, amigo. El día de ayer fue un día y hoy es otro. ¡Ay! ¡Se escuchó como tronó! Estiré el brazo así y trascuito. ¡Hasta me dolió! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!